en este vídeo vamos a dar unos tips de recomendación para colocamiento correcto de mascarilla facial previo lavado de manos si no contamos con eso colocamos el alcohol en gel en forma correcta utilizando el codo colocando las manos uñas y muñeca colocamos el tapabocas verificando que no tenga roturas del lado impermeable de color azul debe quedar afuera asegurándose que cubra nariz boca y barbijo ajustar en el tabique nasal hasta ahí la colocación para el retiro previo lavado de manos con agua y jabón o desinfección con alcohol en gel evitar tocar la parte frontal de la mascarilla facial estirando la parte elástica de la tira de los costados levantando y colocando en una bolsa de polietileno para luego cerrarla y desechar en el basurero posteriormente lavarse la mano con agua y jabón o desinfectar las manos con alcohol en gel